Saludos amigos, soy Junior Muñiz, lo dijo Junior Muñiz, búscanos en todas las redes sociales, búscanos en Facebook, búscanos en Twitter, búscanos en Instagram, dale suscribir en YouTube para que siga creciendo nuestra comunidad en esa red social, búscanos en todos lados, estamos para ti, para llevarte la mejor información, los mejores reportajes, los mejores documentales, las mejores entrevistas, todo aquí, en lo de la comunidad. Lo dijo Junior Muñiz, en todas las redes sociales nos encuentras, síguenos, danos share, danos compartir, comenta nuestras publicaciones, comenta nuestro contenido y forma parte de nuestra comunidad, lo dijo Junior Muñiz.